¿Ustedes díganme una obra importante que ustedes le recuerden a Duarte, por ejemplo? ¿Una? ¿Alguien? ¿Una? ¿Niuna? ¿Al líder? No, tampoco. Los puentes sin este... Nada más el puente de arriba, ¿no? Los puentes al vacío, eso, o sea, el infinito. Los puentes de las fantasmas. Digo, ahí realmente, si uno se empieza a dar cuenta, pues, ¿qué avanzó este Estado en dos años? Realmente no avanzó, retrocedió. Y esto ha generado, pues, que tengamos cuatro millones de pobres, que seamos de los estados más violentos del país, que seamos de los estados más endeudados, que seamos de los estados con peores niveles de escolaridad, con los más altos niveles de analfabetismo. Y, bueno, siendo un Estado que, como se dice siempre, tiene todo, pues, somos de los estados con peores índices en cualquier tema, ¿no? Entonces, esto tiene que cambiar. La gente ya se dio cuenta. Y, déjenme decirles que creo que es la primera vez, aunque no me lo crean, es la primera vez que tenemos un grupo realmente organizado de jóvenes. ¡Ese es el centro! Me llama la atención, ¿eh? De veras, porque a lo largo de estos años, a pesar de que, pues, yo empecé joven, yo empecé a los 27 años como diputado local. La verdad, yo no sabía nada de política, yo no tenía ni idea de qué es lo que era de ser ni ser diputado. La verdad fue, yo entré en una coyuntura ahí rara, pero entré a ser diputado local. De ahí, pues, me gustó, a final de cuentas, pero entré como el hijo de, ¿no? El hijo de Miguel Ángel Linares. Yo dije, bueno, yo me tengo que ganar mi nombre, yo tengo que hacer mi carrera. Entonces, me puse a chambear y, bueno, pues, fue cuando decidimos ir por la calle de Boca del Río esa vez. Esa campaña fue histórica, porque era el PAN contra todos los partidos juntos. Todos, todos. Este, PRI, Movimiento Ciudadano, PRD, PT, Verde, todos, 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 estaban en una alianza contra el PAN. Y les ganamos, y les ganamos. Y éramos, empezamos, yo me acuerdo, cuando empezamos a trabajar el proyecto de la alcaldía de Boca del Río, éramos como cinco personas, chavos todos, ¿no? Rodrigo, Daniel, no sé si estén algunos por aquí, que ahora son mis regidores. Empezamos ahí, ¿no? Y nos íbamos a las colonias, y hacíamos actividades, y empezamos con las casas de enlace, y hacíamos varias cosas. Y, a final de cuentas, fue un proyecto en el que nadie creía, en donde le echaron toda la lana del mundo para ganarnos, les ganamos. El PAN contra todos, ¿no? Y de ahí, bueno, pues, siendo alcalde, pues, creo que hicimos cosas bastante importantes, muchos jóvenes, ya después, nos hicieron trampa, nos robaron la alcaldía, nos robaron la gubernatura, y cuando dijeron, ¿saben qué? Estos ya están borrados del mapa, perdieron todo, nos volvimos a levantar. Y aquí estamos. Y estamos en una condición, en donde no nosotros, sino todo un grupo de gente, que hemos venido trabajando desde hace muchos años, en un proyecto de cambio, está a punto de concretarlo. Y el hecho de que ustedes estén aquí, de veras, para mí, me emociona mucho, y lo veo con mucha esperanza, porque por primera vez, creo que vamos a tener nuevas generaciones de gente, que va a venir atrás de nosotros. ¿Por qué? Porque la gente de Bucadel Río, ahorita, pues, eran más jóvenes, ahora ya, ya crecido, ya no estamos tan jóvenes. Pues, a final de cuentas, si Dios quiere, se gana esta elección, pues, se irán a trabajar a otros niveles, ¿no? A temas estatales. Y me quedaré, así es que voy a empezar a reclutar aquí, me quedaré de aquí, al final de la administración, pues, trataré de meter puro joven, Para que sean los jóvenes los que tomen el control de Bucadel Río en la próxima. Y, el tener a gente como ustedes, es un signo de esperanza, porque cuando los jóvenes, se involucran, se meten, creen en algo, son los que empujan las cosas. Todas las revoluciones de este planeta, las han hecho jóvenes. Y eso, es lo que está pasando en Veracruz en este momento, es una revolución. Revolución pacífica, una revolución del cambio, una revolución para mover el sistema. Y créanme, el ganar Veracruz...